Más de 936 hechos delictivos relacionados con el ganado mayor se materializaron en las tunas durante el 2021 y hasta el cierre de enero, lo que significa un incremento de un 23% con respecto al periodo anterior. Representantes de la agricultura, la Fiscalía, las bases productivas y el Ministerio del Interior analizaron las causas del incremento de los hechos contra el ganado mayor y las medidas para mitigar este flagelo que caracteriza negativamente al territorio. Uno de los aspectos distintivos es que la mayoría de los delitos se realizaron en formas productivas. Por ello, el primer secretario del partido en el municipio Cabecera, Karen González Velázquez, resaltó la responsabilidad de las juntas directivas y subrayó la necesidad de medidas para cerrar filas contra el delito. La contratación de trabajadores para la custodia de los recursos y la reactivación de las patrullas montadas se revelan como alternativas viables para enfrentar esta penosa situación. Las autoridades enfatizaron además en el control del empleo de la tierra, el respeto de los procedimientos y la legalidad y la atención a la masa ganadera. Joey Hernández González, LTV Noticias.